Otra vez, otra vez Simulando en la pared Creyendo que eres tú Esta vez Vienes Con el sol ya de las seis Con lo que también dejaste tú Y otra vez la vida me soñó Y otra vez si miro tus ojos Venir hacia mí Es la manera de creer en ti Y otra vez abandonándome Y otra vez de ti Curándome De ser tan feliz Otra vez Otra vez Simulando en la pared De amar detrás de ti Y otra vez la vida me asombró Y otra vez si miro tus ojos Venir hacia mí Es la manera de creer en ti Y otra vez abandonándome Y otra vez de ti Curándome De ser tan feliz Feliz Y otra vez la vida me asombró Y otra vez si miro tus ojos Venir hacia mí Es la manera de creer en ti Y otra vez abandonándome Y otra vez de ti Curándome De ser tan feliz Y de la luz si no vienes Por cada paso si no estás En cada cielo que he mirado En cada aterrizada forzado En cada intento disfrazado Por quererte ya tené Aquí a mi lado dibujando Círculos Color café Círculos